Se realizó una especie de clase abierta frente al colegio normal en la ciudad de Santa Fe, con la consigna de volver a clases presenciales, organizado por un sector político de la ciudad y de la provincia, como es, Juntos por el Cambio, y con una figura fuerte, la del ex intendente de la ciudad, Mario Barleta. Ahora, se reclama por el retorno a las aulas en el momento más complicado de la pandemia para la provincia y para la ciudad, que ya supera los 100 casos diarios. Lo cual, quiero decir, ¿es una curiosidad o es una canallada? Porque hay una intencionalidad política importante también de endilgarle el mote quizás al gobierno nacional de que no quiere volver a las aulas. En este momento no se puede volver a las aulas. Me parece que para todos esto debería estar muy claro. En la provincia de Santa Fe y en la ciudad en particular, como también en Rosario, tres ciudades que se han sumado de transmisión comunitaria en las últimas horas, como son Rafael, Asunchales y Esperanza. En una ciudad con circulación comunitaria del coronavirus, volver a las aulas implica crear focos de contagio masivos que podría llevar a una situación de colapso sanitario en cuestión de semanas. Entonces, ¿por qué ahora? Digo, en junio quizás, primera quincena de julio, tenía algún sentido la idea cuando teníamos cero casos en Santa Fe, cero casos en Santo Tomé, bueno, cero casos en casi todas las localidades de la provincia. Ahora, con 100 casos en Santa Fe, con 80 casos en Rafaela, se superó la barrera de los 1.000 casos en la ciudad de Rosario, en el sur provincial. Ahora, volver a clases. Acá hay una intencionalidad político partidaria, quiero aclarar bien esto, partidaria, de decir, es el que tiene la conducción del gobierno nacional y provincial, el sector político partidario, que no quiere retornar a las aulas. Una aclaración. Los docentes están dando clases, los y las docentes, están haciendo malabares desde que comenzó el aislamiento el día 20 de marzo, para, a través de redes sociales, a través de las herramientas como el Zoom y demás, a través de Internet, llevar contenidos a los chicos para que continúen con su ciclo lectivo. Cualquiera, cualquiera, que esté mirando esto, que conoce algún docente o alguna docente, sabe que han hecho lo que pudieron para contener a sus grupos educativos durante los últimos seis meses. Entonces, no digamos la mentira de que no hay clases y que no hubo clases desde el día 20 de marzo. Se hizo lo que se pudo en un marco excepcional que está atravesando todo el mundo. Y a propósito del mundo, ¿vieron lo que pasó en Israel cuando decidieron volver a las aulas? Enseguida se dispararon los casos, volvieron a cuarentena estricta. No machaquemos con una intencionalidad política, con cuestiones que exceden a la Argentina y que tienen que ver con lo que está pasando en todo el mundo y este virus que nadie sabe bien cómo combatir tampoco, porque fuimos exitosos al principio y ahora estamos en una situación harto complicada. En algunos países se dio la situación inversa y cada cual, cada gobierno, cada Estado, ha hecho lo que pudo con las herramientas que tuvo a su alcance. Vuelvo y cierro. En este momento, insistir con el regreso a clases presenciales en Santa Fe en particular es una locura. Si quieren, háblenme de Buenos Aires, que está en una curva descendente, que quizás, si todo anda bien en un par de semanas, la situación podría estar mucho más contenida. Santa Fe está en alza, Santa Fe está muy complicado, Rosario está a punto del colapso y ahora queremos que los chicos vuelvan a las aulas para cumplir dos meses que le quedan a este año 2020. La verdad, la verdad, no es el momento ni tampoco es la forma, porque no es momento tampoco de andar al aire libre haciendo pavadas o haciendo ganayadas.